escenas de violencia política en Yala. Imágenes que parecen sacadas de otra época se vivieron ayer en una de las localidades turísticas de Jujuy. El viejo enfrentamiento entre el actual comisionado Santiago Tizón y su antecesor Facundo Vargas Durán produjo un hecho insólito que involucró a familiares y allegados de los dirigentes. Según denuncia el oficialismo, la mamá de Vargas Durán sorprendió a los militantes de Cambiemos al destruir cartelería, quemar pancartas y arrancar pasacalles. Pero además, la madre del polémico ex comisionado le habría reclamado un inmueble a una persona a la que, según los testimonios, ayudó mientras le respondía políticamente y hoy, que ya no la acompaña, pretende quitarle las concesiones. Bueno, este es un sector, un lote bastante grande, que viven aproximadamente 30 familias que están en la misma situación. El titular registral es una persona jurídica que ya no tiene existencia hace muchísimos años y son dos poseedores que tienen más de 20 años en la posesión. En este caso puntual se da la situación del señor Roberto Domínguez, que es un vecino conocido aquí, de oficio herrero, y bueno, él durante muchos años trabajó y ayudó con la anterior gestión. Y en ese sentido, cuando fue el cambio de autoridades, la madre del ex comisionado quiso hacerle firmar a él un contrato como de comodato, en el cual ella se quedaba con el terreno y él era como el cuidador que tenía, el tenedor. Y ella, digamos, quería acomodar los papeles para que figure como que ella estaba viviendo aquí. La verdad es que me tiene mal ya, no puedo, cada nada tengo que andar, no puedes dormir, a la noche pasan auto, despacito, viendo si está abierto para meterse. La verdad que no, no, es incómodo, tenés que andar. ¿Tenés que en algún momento ingresen a la fuerza, los saquen directamente de aquí? Y sí, la verdad que sí. Lamentablemente es todo político esto. Y esta señora, como le digo, amenaza a su ex empleado, diciendo que va a volver, que va a volver, y los que lleguen a hablar, ya saben. Por eso tienen miedo, no dicen nada. Lo tienen apretado también así. Ese es el gobierno que tenían hecho. Una amenaza, sí, presiones. Así la tenía la gente. En ese contexto, las escenas de violencia motivaron la intervención del fiscal de turno, Alejandro Maldonado. Para sorpresa de todos, hasta el fiscal se habría topado con la prepotencia de la familia Vargas Durán. En este caso, sería Facundo, quien perdió los estribos y avanzó físicamente contra el hombre de la justicia. Por este episodio, mereció una denuncia penal. Doctor, ¿es así tal cual a usted lo amenazó el ex comisionado de Yala, Facundo Vargas Durán? Así es. Lamentablemente así es. Bueno, yo esta mañana había recibido una consulta de parte del personal policial de la zona de Reyes, que me daba cuenta de una ocupación irregular o ilegítima, mejor dicho, de parte de las madres de Vargas Durán en un predio de la municipalidad o de la comisión municipal. Y como me habían informado que el doctor Farfán tenía también unas actuaciones al respecto, como a las 11 de la mañana me dirigí a su oficina para ver si podía charlar sobre este tema, y delante mío ingresa el señor, el doctor Vargas Durán. Sí. Por lo tanto, entonces yo también ingreso para poder hablar, ya que era el mismo tema. Bien. Le pido al doctor Vargas Durán que le diga a su madre que se retire, porque ya era una cuestión después de quién era la propiedad o no. Pero hoy, si no había papeles para acreditar que ella tenía que poseer, no podía permanecer. Entonces el doctor Vargas Durán dijo que no se iba a retirar la madre, y empezó a violentarse. Después yo entonces me comuniqué a justo, me llamó el comisario que estaba a cargo en el lugar. Claro. Entonces le dije que ya que se estaba atuando en fragancia, podía hacer cesar la ocupación. Entonces el doctor Vargas Durán se puso muy nervioso, muy violento, e inmediatamente se paró de su silla y se abalanzó sobre mí y me empujó. Mientras me amenazaba, el doctor Farfán se puso en medio porque el doctor Vargas Durán intentaba golpearme en todo momento. Y bueno, prospería distintos insultos y por sobre todo las amenazas de que me la tenía jurada, esas eran las palabras que él usaba, me la tenía jurada, y que mandaría gente para que se encarguen de mí. El gobierno de la provincia se encarga de remarcar constantemente que en Jujuy se ha recuperado la paz social. La campaña electoral, de cara a las elecciones legislativas, se desarrolla en un marco de convivencia y respeto, destacan en el oficialismo. Yala parece ser una excepción en ese clima de tolerancia. El asedio de la justicia a quienes detentaron el poder durante años en la localidad parece exacerbar los ánimos. Al parecer, el temor a rendir cuentas y a sentarse frente a un tribunal saca a la superficie las actitudes más temerarias.